Y ahora sí, hijos del amor ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! El famoso Ignacio Y la tenazida Gutierrez ¡¡Para consentir! ¡¡Para。 Nelson el Poderoso Escobar Y todos los poderosos de la cumbia El tambor, tambor, tambor Los pasos El loco Marraga Y su amorcito Nutri Estrada El tambor, tambor El tambor, tambor El tambor, tambor I told you I told you El tambor 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 El tambor